Muy buenas noches, bienvenido a tu plataforma Yotu TV y tu programa en blanco y negro. Hoy un programa más pasado por agua porque aquí sigue lloviendo y es lo que nos está dejando esa secuela de esa gran tormenta o de esa gran pequeño ciclón que atravesó La Habana, Miami y por aquí arriba ahora que está azotando un poquito ya una semana que tenemos pasadita por agua. Bueno, quiero darle las gracias a todos los que nos han escrito, nos han mandado mensajes. Recuerde suscribirse aquí a la plataforma Yotu TV Canal, Yotu TV Canal, nuestra plataforma. Suscríbete, comparte y regálame un like para que estés notificado cuando nosotros salgamos con nuestro programa y así usted puede estar siguiendo todos nuestros programas, todos los acontecimientos y todo lo que está sucediendo en el mundo de las noticias y en lo que está alrededor de a nivel mundial. Yo hoy quiero empezar este programa para mandarle un mensaje a mi tocayo, a Eliezer, al líder, a Rosita y a todo ese grupito que nos están diciendo libertad, libertad y la libertad y patria de vida y que ya vamos a tumbar a la dictadura y hoy, hoy yo los voy a coger y les voy a dar una inyección para que ellos se den cuenta de que son unos descarados y unos sinvergüenza todos ellos. En la entrevista que tú tuviste con Eliezer, tú dijiste que tenías unos arquitectos para preparar y crear una Habana nueva de paquetes y que ya tenían los planos de cómo iban a quedar todas las edificaciones y que iban a ser una Habana que vaya, que mejor que Bricker. Ay tocayo, yo tuve, tocayo, yo tuve, mi tocayo, mi tocayo, mi tocayo. Primero, yo te voy a enseñar a ti que ustedes son unos descarados. Ahí, en la pequeña Habana, ahí en la pequeña Habana, había un campo de tráiler donde las personas fueron desalojadas porque vendieron la tierra. Pero si tú tienes a los fabricantes, ¿por qué tú no les fabricas una casa aquí? Primero, que son cubanos, ustedes nos dicen que son los líderes y que tienen peloteros y bolseadores y artistas y grandes ligas y que son millonarios y que van a viajar en jet privado porque no les mandan a hacer una casa o un barrio a todas esas personas que no tienen casa. ¿Por qué tú no coges a todos esos peloteros amigos tuyos y todos esos millonarios que tú dices que tú tienes y todos esos arquitectos que tú tienes y le haces un barrio, el primer barrio a una familia cubana aquí? A ver, yo quiero verlo. Ustedes no van a hacer nada de eso porque ustedes son unos descarados. Ustedes son unos chupadores. No he visto todavía a uno, a uno que diga voy a construir 20 casas, aunque sean de bajo recurso. Ahí está su título con su llave. ¿Dónde están? Ah, hay que hacerlo en Cuba. No, 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 lo vamos a hacer en Cuba. Aquí no lo has hecho, ahora lo vas a hacer en Cuba. ¿Por qué tú no te reúnes con todos esos amigos millonarios tuyos y compras una tierra y aunque sea le regalas 50, traerle? Vaya. Vaya, ahí tienen. Esa tierra es tuya y esto es tuyo. No vengas a meter más mentiras. Ustedes son unos paqueteros. Ustedes son unos mentirosos. Ustedes están engañando aquí a las personas. Y el que se los crea, vaya, de verdad que lo que tiene es un mosquito en la cabeza. Porque ustedes son unos falsantes. Ustedes quieren, dicen que van a hacer una Cuba nueva, pero si aquí en Miami no la has podido hacer. Dime, ¿a quién tú le has regalado una casa? Dime. Porque si tú me dices a mí que ustedes han hecho un barrio y ustedes han regalado casas. No, yo, por favor. No, no, al momento. Al momento salgo y le digo, oye, ustedes son los mejores. ¿Ustedes no lo han hecho? ¿Ustedes ninguno lo han hecho? Es más, Otavola puso la foto de un viejito en una casa de madera y ninguno de ustedes ha reunido ni 10.000 ni 15.000 dólares para enviarlo, para hacerle la casa. ¿Ustedes no lo han hecho? Porque a ustedes no les van a soltar. Ustedes no sueltan. Ustedes recoge y recoge. Ustedes no van a soltar un peso en su bolsillo. Ninguno de ustedes. Ustedes, dame, dame. ¿Soltar? No, que va, está loco. Yo no voy a soltar. Más nunca. No existe. Ustedes no sueltan un dólar. Mira, te puse ahí en el video que te estoy poniendo para que veas las personas en el downtown aquí en Miami. Ahí en Brickle. Ahí en Brickle. Donde tú mencionas Brickle. Brickle, la ciudad. Ahí en Brickle. Durmiendo, los hombres. Durmiendo en la calle. Las personas llevándole comida. Y no sales tú. Ninguno de ustedes sale ahí. Ahí te voy a poner el video. Para que vean que ninguno de ustedes ha ido ahí. Vamos a preguntar quién escuchó ya el tema Lambo Embaradero. Por eso quiero a... Andar en un Lambo Embaradero. Ay, Dios mío. El final y todo. Demasiado contento, bro. Demasiado contento por la canción, por la recepción de la gente. Y sobre todo por lo que está inspirando en la gente la canción. O sea, estamos... Está volviendo los cubanos a soñar. Con esa Cuba después de la dictadura, próspera. Con esa Cuba después de la dictadura, de ese regreso de los cubanos a la isla. Empresarios, arquitectos, emprendedores, negociantes, deportistas, gente de pueblo, gente que quiere montar su negocio porque ahorró en España, porque limpiaba los pisos, porque una limpiadora de un apartamento gana un salario digno y puede ahorrar y puede emprender un negocio en su país o puede irse de vacaciones con su familia. Eso no queremos para una Cuba libre. Queremos que el cubano vuelva a soñar, vuelva a soñar con prosperidad. ¿Entiendes? Yo te tengo una propuesta. Más me gustó del tema que era un salto hacia adelante, porque vale la pena denunciar, vale la pena quejarse del maltrato que hay que quejarse. Vale la pena analizar también la historia, cómo llegamos aquí para no repetirlo. Lo que más vale la pena de todo es dar un salto hacia adelante y poder soñar, vislumbrar y al menos sentir cómo sería esa Cuba que nosotros soñamos. Es normal. Oye, cosa más increíble. No es extraordinario, no es que la gente sueña con una Cuba normal. ¿Qué es para ti? Una Cuba normal. Para mí una Cuba normal es donde las personas que yo no conozca y que no son mi familia tengan la misma oportunidad y la misma prosperidad que mi familia. Es una situación que rompe, no sea compleja, de hablar de un Lamborghini. Claro que no. Eso es tontería de los comunistas, eso es tu pieza de los comunistas, que el materialismo, píjate de eso. Un Lamborghini es muchas cosas. Un Lamborghini es una metáfora de muchas cosas. Mira, mira, fíjate si yo mismo son a veces hasta, bueno, es que ¿qué puede esperar de un comunista? Pero en cualquier sitio donde tú vas, cualquier sitio tú vas, ahora tú te vas a vacaciones a Brucera y te vas a Bruja y es un Lamborghini y tú dices, coño, en este pueblo de plata, porque un coche de lujo como ese es sinónimo de prosperidad. que aparezca un Lamborghini en Baradero significa que ya Cuba es libre y próspera. Yo por el pueblo cubano que con ese dinero cogerá y hará escuelas, hará las calles, la basura, entonces hay que soñar con prosperidad, mi gente. Nadie sueña con ser impróspero, nadie sueña con ser derrotado, nadie sueña con sueño en un futuro, vivir en un puente, no tener familia, nadie sueña eso, seamos reales, nadie sueña eso, la gente sueña con la prosperidad, coño, mi cochecito, mi carrito, mi familia, tener platica para... Nosotros tenemos que soñar y siempre tenemos que sacar en el sueño un pedazo para la familia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. What's up everyone? We're here in downtown Miami for our Feeding the Homeless outreach. We've got food that's been donated from Chick-fil-A and restaurants and grocery stores. We've got hygiene products and clothing that we're going to give away to the community and we're so excited to be here. One, two, two, three, two, three. ¡Vamos! Tengo un montón de mensajes de arquitectos que viven aquí, que me van a mandar planos de cómo ellos reconstruirían los edificios. Tengo uno que me dijo, yo tengo el plano hecho entero de cómo reconstruir La Habana Vieja. ¿Cuánto hay que gastar? ¿Cuál es el gasto que hay que usar? ¿Cuánto? ¿Todo? ¿Quiénes son las personas cualificadas? ¿Quiénes? Todo. Hay gente que ya están planificando una Cuba nueva. Entonces, eso es lo que quiero visualizar. Están las tareas distintas para avanzar. Exactamente. Es nada más decirle, decirle, usted no ha podido en 62 años echarse para adelante. Váyase y déjenos otro. Es más, déjenos con el bloqueo, ese que usted dice, o con el embargo, me da igual. Vamos a echar para adelante, con o sin. Gracias. 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 Anita García es una de las habitantes de estas casas móviles que recibió una orden de desalojo. La ciudad de Florida City anunció a través de esta carta que todos los residentes deberán abandonar la propiedad el próximo miércoles. La mayoría de los habitantes de este terreno de 15 acres son de bajos recursos, deshabilitados o simplemente se quedaron sin empleo por la pandemia. La señora García, de 86 años, vive en esta pequeña casa móvil hace más de una década e indicó que lo único que tiene son estas cuatro paredes y una camioneta que la lleva al supermercado. ¿Y su trailer lo puede mover, su casa? Ese es el problema que no se sabe porque está todo desbaratado del ciclón lleno de agua en las paredes. ¿Hace cuánto vive ahí? 13 años pagando todos los días o el día 4, 400 dólares sin fallar un día. En este momento no tengo trabajo hace un año y ahora recién operada menos. Mi situación es crítica, tengo dos niños, aquí hay una madre que tiene dos niños, del otro lado hay una madre que tiene siete hijos, hay cantidad de personas de la tercera edad que sus trailers ni tan siquiera tienen ruedas. Varios de los residentes también indicaron que aunque en la entrada de la propiedad anunciaron que estaba en venta, no se les informó sino hasta el pasado jueves que tenían que desalojar. En este momento la ciudad espera cerrar la compra de 6.8 millones de dólares, pero la condición es que el terreno esté desocupado. La oficina del alcalde Otis Wallace indicó telefónicamente que nadie será arrestado y que tampoco desconectarán los servicios públicos. Mi situación es bastante crítica, yo no me quejo pero es bastante crítica. Yo tengo trasplantado todo el sistema digestivo, gracias a Dios, gracias a los médicos, gracias a todo el mundo por poder estar vivo. Pero yo lo único que estoy pidiendo es que me den 90 días para irme. Yo me siento tensa, la realidad es esa, que me siento tensa, yo tengo fe en mi Señor, yo creo en Dios y eso es lo que me hace agarrarme. En agosto del año pasado los comisionados de la ciudad aprobaron la rezonificación del sector para construir una zona residencial de apartamentos y también un hotel de 150 habitaciones. El terreno está localizado en la 601 Northwest y la tercera avenida en Florida City. Actualmente existe una ley federal que protege a los residentes contra el desalojo a todas las personas que han sido afectadas por el COVID-19. Pero este no es el caso ya que este territorio fue comprado por una nueva persona. ¡Se murió! Alexander y Randy fueron con cinco o seis cajitas y salieron echando. Pero claro, a eso ustedes no lo hablan porque a ustedes no les importa. Ah no, tiene que ser en Cuba. No, cuidado. Oye, ¿qué pasa? Traidor, comunista. Eso es lo que me vas a decir. Pero ¿por qué no lo dice? Que aquí ustedes no han arreglado nada. Si ustedes no han arreglado nada aquí, ¿qué carajo tú vas a arreglar allá? Usted no conoce el Dantown. Usted no conoce Bricker. Usted no conoce la realidad que está pasando en la familia. Que no tienen para pagar la renta y los botan para la calle. Pero tú no los ayudas. Tú conoces Bricker de pasarle por al lado y entrar en los edificios donde están los socios tuyos, la gente de billetes. Pero ahí, donde están la gente de verdad humilde, usted no pasa por ahí. Usted no se baja a darle un plato de comida a esa gente. Porque todos ustedes son unos carepalos, unos careguantes. Esa gente no son personas. No, no, no. Los que son personas son tus amigos, los peloteros, los arquitectos, los músicos. No, no, no. Los grandes lías. Los que tienen de verdad y es privado. Esos son los amigos tuyos y esos son los que van a construir Cuba. Construye algo en Miami. Yo quiero que tú cojas un barrio y lo regales. A ver, para creer en ti. Pero si no lo has hecho aquí, ¿por qué lo vas a pensar que lo vas a hacer allá? Si aquí no lo has hecho. Tú no has cogido todavía 3, 4 millones y compras la tierra. Y dices, esta tierra es para 10 familias. ¡Aló! El IESER no tiene una finca. Con pollo y gallina. Y caonejito. Llevas 7, 8 familias para tu finca. Otahola no tiene una finca de 4 acres. Llévate 7 y 10 familias para tu finca. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Tú estás loco! ¿Qué es como yo voy a traer gente para mi finca? Porque ustedes son unos carepalos. Ustedes son los libertadores cara de palos. Ustedes no ayudan a los aquí. Ah, no, pero sí vamos a ayudar a los de Cuba. Pero ayúdalos aquí primero. Vamos, para yo ver la acción. Para que las personas crean en ti. Haz la acción. Ayúdalos aquí. No, no, los aquí no. Los aquí no, no. Si los aquí no son cubanos. Pero no eran cubanos que se fueron buscando la libertad. Y aquí no los ha ayudado. ¿Cómo carajo vas a ayudar a los allá? Ah, no. Tenemos que tumbar primero el régimen. Después que tumbemos el régimen. Entonces, ya tenemos preparado todo. Y ya lo tenemos todo. Billetes. Y a qué costo el billete. Billetes. Pero suelta. No, 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 no. Tenemos que ahorrar para la libertad. Cara de guante que son todos ustedes. Todos son unos caras de guante. Yo soy el látigo que le está dando a ustedes con la verdad. Yo soy la persona que le estoy diciendo a ustedes en la cara la verdad. Y lo más lindo del caso, yo, tú, él. Es que tú y yo nos conocemos. Eso que dijo Eliezer. De que tu mamá era maestra. De que tu mamá era profesora. Ay, mi madre, mi madre. Bueno, será profesora de diplomático. Porque tu mamá trabajaba con mi familia en el MinRex. En el departamento de No Alineado. Vaya. A no ser que ya tu mamá ahora ya se fue del MinRex. Y se metió ahora a ser maestra. Ahí a darle clase a los futuros diplomáticos. Pero tu mamá, tu mamá ha trabajado en el MinRex. Entonces, déjate de estar hablando, pendejada. Porque tú y yo nos conocemos. Bien, nos conocemos bien. No de ahora ni del otro día. Para atrás. Acuérdate que tu nombre, tu nombre, te lo ponen por mi nombre. Déjate de estar para la pendejada y hablar para esta mierda. Y pueden portar las pilas. Y si tú de verdad quieres hacer algo por la comunidad, ayuda a los cubanos que están aquí. Ayúdalos aquí. A los que están ahí en la calle. A los que están ahí en el downtown. Primero, tienes que hacer una acción buena aquí. Para que los allá digan, coño, ese sí es el duro. Usted es un come mierda. ¿Qué coño tú vas a decir? Que vas a hablar de edificios y que vas a hacer casa allá. Si aquí, aquí los tenemos en el downtown. Ahí, durmiendo bajo puente. Y tú no has sido capaz de llevarle un plato de comida. Te voy a poner los videos. Pero esos ingenieros tan grandes que tú dices que Brickle. Ustedes se burlaron porque La Habana Vieja se inundó. Y ustedes dijeron. ¿Qué nos dijeron? El régimen. Ese régimen. Que las tuberías, que las cañerías, que es una porquería aquello. En vez de decir, cayó un palo de agua. Demasiada agua. Señores, por eso es que nosotros, a nosotros nos miran como estúpidos. Nos miran como que somos unos animales. Brickle, que se gastó billones. Escucha, 700, 800. Ahí se han gastado billones. Escucha la palabra. Billones, no me. Billones. Se han gastado en Brickle. Y yo te voy a enseñar un video de Brickle con el aguacerito que cayó. No. Close the door. Holy... Put it down. Let's get it that way. Let's do it together. Let's do it together. It's a Corvette. What are people doing? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Pero líder. A ti no ves que a ti te gusta andar en jet privado. Para ir a Cuba hay que ir en jet privado. Y ahora está viajando en un avión comercial regular sin escorta. Oye, de verdad que esto no es fácil. Ese show, esa pantalla de las cámaras para que me vean. Yo soy el duro. Ahora sí que ando con siete guardiaespaldas. Y yo soy el tipo. Eso es pantalla. Señores, eso es pantalla. Ahí te das cuenta que es pantalla. Si usted fuera un líder y un tipo de verdad con dinero, viaja en jet privado. Porque así viajan los tipos de dinero. Los tipos de dinero viajan en jet privado. Los grandes. Pero como ustedes ninguno son grandes. Ustedes son tarecos. Lo que son ustedes. Con mentes de mosquitos. Tienen que viajar. Como viajan. En avión regular todo el mundo. Y ustedes son los que dicen que van a ser los salvadores de la libertad. Te reto. Eliezer. Yotuel. Rosa. Otaola. Todos. A que construyan el primer barrio aquí. Para esos cubanos que están ahí en el downtown. Para esas familias que no tienen casa. Haz el primero. Cuando usted es el primero. Yo. Y una pila de cubanos. Se te van a unir a la lucha. Y van a decir que ustedes son unos timbalúes de verdad. Mientras tanto. Ustedes son unos chupadores. Unos descarados. Y unos comemiel de lo que son. Se murió. Unos descarados. Unos descarados. Unos descarados. Unos descarados. Unos descarados. Unos descarados. Unos descarados.